Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo vídeo de Dune ya en concreto sobre los Fremen, su origen, su cultura, su religión antes de llegar al primer libro, por lo que no voy a entrar en spoilers eso sería para un programa futuro porque debido a su importancia dentro de la saga de Dune evidentemente lo que se puede decir de ellos es muchísimo pero creo que es interesante saber de dónde viene y por qué son como son y por qué creen lo que creen y esto es importante porque he visto en mis vídeos, en los comentarios que me dejáis que existe bastante confusión en lo que se basó Frank Herbert para crear a los Fremen así que creo que es un vídeo que es importante y que os va a gustar Los Fremen son los humanos que se consideran como nativos del planeta Rakis pero no nacieron allí porque aparte de que originalmente todos los humanos pues vinieron del planeta Tierra en un momento muy lejano en el tiempo porque recordemos que el imperio tiene 10.000 años pero llevan tanto tiempo allí y están tan adaptados a Rakis que se consideran nativos y son los que terminan adaptando a Paul Atreides como su líder en el primer libro La historia de cómo llegaron a Rakis pues se ha perdido en las memorias del tiempo pero los Fremen suponen, aunque luego se sabe que no es exactamente así que fueron la última parada de la migración de los sensunis errantes ¿Qué son los sensunis errantes? Pues son una religión que se creó de la combinación de dos otras religiones que es la Zen por un lado y por otro lado los sunitas islámicos por eso os contesto siempre que Frank Herbert cuando creó los Fremen pensó principalmente en la religión musulmana y sobre todo en las diferentes tribus nómadas árabes así que es cierto que podemos encontrar características de otros ejércitos que han existido a lo largo de la historia pero realmente en quien estaba pensando principalmente Frank Herbert es en ellos y los sensunis son precisamente una secta que nace al romper con las enseñanzas del tercer Mohamed que evidentemente eso no ha sucedido pero que se supone que ya sucedió en la tierra desde su llegada a Rakis la lucha contra la ecología del planeta porque como todos sabemos las condiciones son terribles ha dominado su identidad cultural y han tenido que hacer un uso frugal no solamente de sus energías sino también de sus recursos que son muy escasos especialmente el agua por lo que su cultura gira en torno al agua que es el recurso más limitado de Rakis y que todos los humanos necesitamos para sobrevivir además su historia de persecución cultural ya en la tierra y también luego cuando se produjo la diseminación de la tierra pues también sufrieron una persecución importante ha conllevado que su entrenamiento como guerreros haya sido muy importante desde el principio por lo que es una cultura no solamente de personas muy resistentes por lo que han vivido y por las condiciones en los que viven sino que también son guerreros muy duros que además utilizan sus habilidades y el entorno de Rakis que solamente ellos conocen también para luchar contra los que llegan a su planeta y que muchas veces consiguen ganarles a pesar de que quien viene que el invasor es alguien que tiene superioridad tecnológica y armamentística y seguramente también en entrenamiento formal y por eso son precisamente capaces de enfrentarse a los Sardukar y ganarles porque aunque quizás los Sardukar y los Fremen a nivel de lucha pues estarían muy equiparados como los Fremen cuentan con un mayor número y además con el conocimiento del entorno esto hace que sean lo suficientemente superiores a los Sardukar para poder ganarlos porque realmente ellos también están entrenados en un planeta con unas condiciones terribles en Salusa Secundus pero evidentemente no tienen el conocimiento de todo el terreno y el entorno que tienen los Fremen porque recordemos que pueden incluso montar en gusanos de arena en Arrakis los Fremen viven en los Sids que son comunidades patriarcales que están dirigidas por un naif que evidentemente el 99,99% de los casos es un hombre y normalmente ha llegado al poder después de desafiar, luchar y matar al dirigente anterior es una cultura muy dura estos Sids se ubican en formaciones rocosas que se encuentran en medio de la arena de los desiertos de Arrakis por eso son tan difíciles de localizar y aprovechan las cuevas naturales que se forman dentro de estas formaciones rocosas pero evidentemente también las excavan de hecho hay Sids que son prácticamente artificiales en el sentido de que allí hay rocas pero no había cuevas pero normalmente es una combinación de las dos cosas porque además entre cuevas y cuevas pues excavan una red de túneles para comunicar las diferentes cuevas y formar pequeñas ciudades dentro de cada formación rocosa y por eso cada Sids también tiene su nombre porque estos Sids de hecho aunque desde fuera pues pueden parecer muy pequeños como todo está dentro y bajo la arena pueden albergar centenares o miles de familias porque hay Sids muy 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 grandes además dentro de cada Sids tienen su propio sistema económico que hasta cierto punto es autónomo y no depende de los demás porque ellos mismos procesan su comida cultivan algunas cosas fabrican los materiales que necesitan pues para fabricar las cosas que necesiten y procesan también la especie y muchos de estos Sids precisamente también tienen su propio sistema de captación del agua por lo que no dependen del exterior y además también muchos de ellos tienen su propio sistema eléctrico son pequeñas ciudades autónomas que evidentemente colaboran las unas con las otras pero que son muy independientes y de hecho colectivamente los Fremen se identifican como la hermandad de each one bed one como he dicho antes el agua tiene un papel muy importante porque es la fuente de la vida el hecho de que haya agua equivale a que haya vida por lo que hay una serie de ceremonias para garantizar su conservación así como una serie de mecanismos para evitar la pérdida de agua en el desierto evidentemente dentro de los Sids pues tienen el sistema de captación que os he explicado pero el principal mecanismo para sobrevivir en el desierto cuando no se está dentro del Sids es el destiltraje que es algo que ya todo el mundo conoce que es un traje que lo cubre todo es como una especie de mono y que posee un sistema de filtrado de agua que recoge el agua que exuda al cuerpo o que expulsa lo recoge, lo procesa, lo purifica y cuando termina todo este procedimiento la deja a disposición de la persona que lleva el traje para que lo pueda ingerir en cualquier momento como agua purificada normalmente pues tienen una pajita aquí dentro del traje que pueden beber agua y ya está el destiltraje se puede también complementar con guantes y también con una capucha y diferentes instrumentos que captan todo el sudor de la cara lo que pasa que normalmente es muy incómodo de llevar y lo normal es solamente ponérselo en los momentos más peligrosos y en el caso de las manos la mayor parte de los fremen no llevan guantes porque lo que hacen es esparcirse un jugo de un arbusto del desierto por las manos que impide que las manos suden no sé hasta qué punto médicamente es bueno que las manos no suden pero bueno no creo que ningún fremen tampoco se haya muerto de esto un destiltraje que funcione bien como se dice en la película varias veces garantiza que no se pierda más de un dedal de agua al día además el agua de cada persona o sea de su cuerpo porque recordemos que somos mayoritariamente agua pertenece a la tribu Walsich por lo que cuando un fremen muere no se le entierra ni se le incinera sino que se lleva a cabo una ceremonia un ritual para extraer completamente el agua del cuerpo existe una excepción a esto a que el agua de una persona muerta pertenezca a la tribu que es cuando un fremen muere en un combate ritual o amtan que en este caso el agua del perdedor pertenece al vencedor como sucede con Paul cuando se encuentra por primera vez con los fremen que mata a otro fremen en un combate ritual y el agua de esa persona pues le pertenecerá a él por cierto, suscribíos en cuanto a la apariencia física debido a las duras condiciones de Arrakis y sobre todo a la escasez del agua y el sol que hay hace que los fremen pues sean personas muy delgadas energéticas pero también muy musculadas y fibradas y que tengan la piel curtida por el sol por lo que esté arrugada y que parezca que sean más viejos de lo que son y precisamente por eso en el libro se ve sobre todo que cuando ven a extranjeros o fremen que viven en la ciudad hablan de la gordura del agua porque las personas que ingerimos las cantidades de agua normales pues evidentemente nuestra piel está muchísimo más esponjosa no sé cómo definirlo además como la especie está omnipresente en la dieta de los fremen porque aunque quisiesen evitarla no podrían evitarla porque en el desierto está en el ambiente que es algo que se ve muy bien en la película que cuando Paul está en medio del desierto no puede evitar respirarla y es en ese momento en que empieza a tener visiones y se empiezan a despertar sus poderes de Quisad Hadra hace que como todos los adictos a la especie no solamente los fremen sino los que fuera del planeta de Arrakis son adictos a la especie tengan los ojos de Ibad que quiere decir que tienen los ojos completamente azules incluso la zona blanca que es algo muy artificial que no se ha visto en las películas supongo que no quieren mostrar una cosa así y que es algo que impacta en el primer momento que se ve un fremen y finalmente voy a hablar de la religión los fremen mantienen su origen zenzuni y como tal son profundamente espirituales y también muy supersticiosos que es precisamente lo que se aprovecha la misionaria protectiva de las Veneceserit como ya expliqué en mi vídeo para crear el mito del Isan al-Gaib a partir de las profecías que ya existen en la religión zenzuni sobre el futuro Magdi el futuro mesías que tenía que llegar para liberar a los fremen simplemente lo que hacen las Veneceserit es introducir el hecho de que este Magdi será el hijo de una Veneceserit que llegará a Arrakis y que tendrá poderes especiales los poderes que los fremen adjudicaban al Magdi su religión original evidentemente se ha adaptado al medio ambiente de Arrakis a su ecología por lo que no solamente hay esta importancia ritual hacia el agua de la que os he hablado sino que además ven a los gusanos de arena como una manifestación física de su dios y por eso se les llama Shaihulut dentro de su religión son también muy importantes las reverendas madre que también son evidentemente pues algo que viene de las Veneceserit de las Veneceserit que entiendo que en ese momento se quedaron en Arrakis y que pusieron las semillas para toda esta mitología del Isan al-Gaib pero que evidentemente como esto pasó muchas generaciones atrás estas reverendas madres están totalmente fuera del control de las Veneceserit es lo que llamaríamos las reverendas madres renegadas aunque me gusta más el nombre en inglés que es Rock Veneceserit pero como en Arrakis existe Melange han podido seguir transmitiendo el conocimiento de las reverendas madres y creando nuevas reverendas madres para poder ir transmitiendo esta información de generación en generación de hecho estas reverendas madres son las que convierten el veneno del agua de vida en una droga para que se puedan llevar a cabo los rituales orgiásticos que hacen los Fremen en sus sits y que es un ritual y que bueno pues es algo que Jodorowsky quería hacer una cosa muy fea porque en vez de hacer una orquilla lo que quería hacer era que todos los Fremen cagasen que ya me diréis qué sentido tiene cuando todo esto este ritual tiene un sentido para los Fremen que se explica muy bien en el libro evidentemente pueden hacer esta conversión en una droga porque como ya os expliqué las Veneceserit una de las cosas que se les enseña en su formación es el control metabólico de su cuerpo y pueden convertir los venenos en cosas benignas gracias al acceso que tienen a sus memorias pasadas también con las reverendas madres de los Fremen son también las encargadas de mantener las tradiciones de los Fremen y ser la memoria viva de ellos de todo este ámbito religioso hacia los gusanos de arena todos estos rituales que se montan se origina también el arma más importante para los Fremen que es el cuchillo de Chris tan importante que en realidad no deja de ser un diente de un gusano de arena y que no puede nunca envainarse sin haber tocado sangre todos los rituales que rodean este cuchillo son muy importantes hay protocolos muy estrictos e incluso cuando se utilizan en combate también hay protocolos muy importantes por eso ha molestado que en la película de 2021 pues se hayan respetado muchos estos rituales del cuchillo Chris pero no lo más importante cuando le es entregado el cuchillo Chris a Jessica además se adjudican a este cuchillo no solamente unas propiedades físicas diferentes que es evidente que las tiene simplemente por pertenecer a un gusano de arena sino también unas propiedades más mágicas y por eso necesitan todos estos protocolos y rituales y eso es todo espero que os haya gustado si es así dadle al like dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto si no estáis inscritos suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos especialmente dentro de esta sección nos vemos en el siguiente vídeo